En la calle Ricardo Flores Magón, esquina con revolución de la ciudad de Cardel, miércoles 18 de octubre, como podemos apreciar lo que es el puente peatonal que atraviesa el ferrocarril y aquí la tradicional estación del ferrocarril desde la ciudad de Cardel. Son imágenes que tenemos para el canal de YouTube de Tiempo Noticias. Vea, espectacular, allá se ve el ferrocarril que viene ingresando desde la capital del estado, Jalapa, pasando por Chavarrillo, por Paso de Varas, pasando por Rinconada y hacia el fondo el cofre de Perote. Espectacular, imagen que tenemos aquí en Tiempo Noticias. Y hacia acá, hacia el puente de Veracruz, hacia lo que es la calle Ferrer Guardia, imágenes completamente para el canal de YouTube de Tiempo Noticias.